¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Hoy, con el anuncio oficial de dos directores técnicos de dos de los equipos más grandes de este país. Así que, vámonos a empezar primero con los oficiales y después con todos los rumores. Y arranquemos hablando, primero que nada, acerca de lo que es el anuncio del día de hoy, de lo que movió, de lo que cimbró al fútbol de nuestro país. Y si es que esperábamos por ahí algunos nombres que ya venían sonando, ¿no? El de Celade, sobre todo, terminó tomando muchísima fuerza para llegar a Guadalajara, pero fue Paunovic quien terminaría teniendo este lugar. Así es, encargó el nuevo director deportivo del conjunto, Fernando Hierro, de traer al serbio naturalizado español hacia el fútbol de nuestro país. Y es que cumplía con todas las condiciones que había puesto Hierro desde su llegada al conjunto. Básicamente, un tipo que conociera la zona y es que Paunovic ya dirigió en la MLS. Por otro lado, que hubiera trabajado con jóvenes y que pudiera ser ganador con ellos. Recordemos que estuvo dirigiendo selecciones inferiores en sub-17, sub-18 y sub-20. Por lo tanto, conoce bien este trabajo y que tuviera experiencia europea. Esto ya terminaba de cerrar absolutamente todo y es que dirigió al Reading allá en la segunda división de Inglaterra. De hecho, ese fue su último proyecto deportivo y de ahí llega a dirigir a Chivas en nuestro país. Y por otro lado, tenemos de regreso al señor que más bonito declara de todos los directores técnicos que tenemos en este país. Me parece que está él por encima, luego Nacho Ambrís cuando se inspira y generalmente Larcamón yo pondría en tercer lugar. De ahí en fuera ya todos los demás discursos son más o menos lo mismo de siempre. Pero con él vamos a oír que la resiliencia, vamos a oír que el equipo, que la institución a la que representan. Y bueno, todo lo demás que suele decirnos. Y que honestamente, su discurso suele convencer. Pero a través de esto ha conseguido dos trabajos importantes en su carrera. Llega desde Juárez y Rafael Puente del Río será el encargado de, por lo menos en este torneo, trabajar con los de la UNAM. Regresa a casa, según la propia campaña que hicieron. Y es que él creció como futbolista ahí, aunque sabemos que su carrera como futbolista fue demasiado cortita. Por lo tanto, solo fue un paso, pero ahora está de regreso. Ya tuvo sus primeros días de trabajo. Tiene aproximadamente tres días con el club. Y bueno, pues ya va conociendo a los jugadores. Se espera que pueda tomar talento de la Sub-20. Sub-20 que acaba de ser campeona. Y que por lo tanto debe poder tener el suficiente desarrollo para poder llegar jugadores al primer equipo. Y ya terminamos con los oficiales. Vámonos con los rumores. Arrancando con Tigres. Arrancando con Hugo Ayala. El jugador de Tigres se quedaría en Tigres. Así es. Ayala tendría un año más de contrato, por lo menos. Según manejan los medios de comunicación cercanos a la institución. Estarían muy cerca de renovarlo. Y es que se hablaba de que sería de los primeros en salir debido a que terminaba su contrato. Sin embargo, bueno, pues al parecer le van a extender un año más este contrato. Y con este contrato, además de todo, tiene la posibilidad de poderse quizá ya retirar con el conjunto. A lo mejor le están dando este año para que diga, bueno, pues después de esto, ahora sí me voy. Y un histórico de Tigres se quedaría como un histórico de Tigres sin haberse ido a ningún otro equipo. Ojalá pueda cumplirse. Ojalá se quede un año más. Ojalá le sirva mucho lo que logre ganar con el conjunto. Y de ahí que tenga una buena vida después del fútbol. Con 35 años y siendo mexicano, te lo repito, se quedaría como defensa en Tigres. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca de Diego Lainez. Se movió muchísima información al respecto de él. Y es que resulta que en Braga no ha tenido los minutos suficientes. No quieren ejercer la opción de compra que quizá por ahí podría darse. Porque, bueno, pues eso, no consiguieron meterlo en el equipo. Y por lo tanto no tendrían ningún tipo de interés. Por otro lado, tenemos al Betis, quien es dueño de su carta. Pero al parecer el equipo de España tampoco lo ve acomodado en este momento en ningún lugar. Por lo tanto, podría escuchar ofertas. Y al parecer la oferta más importante en este momento llega desde Tigres. Según se dice, están dispuestos los felinos a lanzar una buena cantidad de dinero para repatriarlo, para traerlo y para que trabaje. Yo creo que esto dependerá de una cosa principalmente. Y tiene que ver con si logra o no sumarse a la lista final, a la lista definitiva del Mundial. En caso de que lo logre, entonces me parece a mí. Aquí estaríamos hablando de un jugador que sí estaría inmiscuido en los equipos europeos. Pero de otra manera terminaría saliendo. En este momento tiene 22 años. El extremo ya lleva muchos años en el fútbol europeo. Y bueno, pues seguramente regresar a nuestro país en caso de que se dé no sería la última palabra respecto a su futuro en el viejo continente. Nos han preguntado muchísimo todos ustedes quién llega para Cruz Azul, qué se va a mover en el conjunto. Y bueno, ya puedo empezar a anticiparte que hay un hombre que empieza a tomar más fuerza. Desde hace algunos días se hablaba de él, pero hoy por hoy se dice que estaría muy cerca de cerrarlo y de estar trabajando uno de los primeros fichajes de todo el torneo. Hablamos de Ramiro Carrera, jugador del Atlético Tucumán, que siendo mediocampista y con 29 años de edad, de todas maneras consiguió ser revelación del torneo argentino. Quiero decir con esto que logró excelentes pasos, que además de todo trabajó muy bien en equipo. Jugó prácticamente todos los minutos en los que pudo haber participado. Es mediocampista, tiene 29 años, es argentino y sería la opción número uno para los celestes. Cuando llegó Craneviter al fútbol de nuestro país, se hablaba muchísimo de lo que podría ser un tipo con su experiencia, un tipo con su técnica individual, pero no es que no haya hecho nada. Es que respecto a las expectativas que se tenían, quizá no fue suficiente lo que logró hacer en el terreno de juego. Por eso mismo es que ahora varios aficionados no ven con malos ojos su salida y el River Plate estaría queriendo llevárselo. Según se dice, según informan los más cercanos a Juárez, esto está a nada de cerrarse. El Chaca Rodríguez, llegando al conjunto fronterizo, termina contrato con Tigres y por lo tanto quieren llevárselo ya de una vez. Miguel Ángel Garza tiene claras las ideas, sabe que un lateral como él podría hacerle muy bien a Juárez, un proyecto que está demasiado perdido, un proyecto del que ya nos decía el propio Cristante, si no se le invierte, si no cambia la idea de la directiva, difícilmente se podrá hacer algo. Así que Chaca Rodríguez sería la opción número uno, con 31 años de edad, el lateral perdió muchos minutos en este torneo y por lo tanto sí que puede ser que se lo lleven hacia el conjunto de Chihuahua. Y Del ya te había hablado, Del ya te había contado algunas cosas, pero hoy tenemos chismecito nuevo, chismecito fresco. Y bueno, te lo vengo a contar, Luis Quiñones, que se decía podría haber ido a Juárez, hoy por hoy no tendría esa misma opción, y es que alguien habría puesto más dinero de su cartera para hacerse de sus servicios. Hablamos de que serían los de Xolos quienes se quedarían con el jugador colombiano. Jugador colombiano que por cierto ya tiene vasta experiencia en el fútbol mexicano, y que con 31 años de edad, y la verdad trabajando muy bien con Tigres, tendría la oportunidad de moverse a otro equipo, donde probablemente podría ser mucho más figura. Y ya te decía hace rato uno de los nombres más importantes para lo que será este y los siguientes mercados de Juárez, mientras él permanezca arriba. Sí, Miguel Ángel Garza. ¿Por qué en esta ocasión te hablo de él? Bueno, pues porque Eduardo Vargas, el chileno que ya estuvo en Tigres, que hizo las cosas muy bien, ese chileno que tuvo mucha, mucha participación en la goleada 7 a 0 de la Selección Roja contra México, hoy por hoy podría regresar a nuestro país y lo haría con Juárez. El directivo está listo para hacerse de sus servicios, y solo es cuestión de que logren concretar si de verdad sucederá o no, pero según se dice, están muy cerca de que así sea. Bueno, o sea, están avanzando en las negociaciones, pero es uno de esos contratos que podrían cerrarse por una cantidad de dinero no tan alta y por el gusto de regresar a trabajar con alguien con quien ya estuvieron previamente. Dejaría el Atlético de Mineiro y entonces estaría pasando a los bravos. Ni a Santos ni a América le ha funcionado mal el negocio. Normalmente cuando uno contrata al otro y el otro contrata al uno, terminan haciendo las cosas bien esos jugadores. Hay ya muchos ejemplos de lo que se ha trabajado con Grupo Orleji a lo largo de los últimos mercados, pero esta vez podríamos tener uno nuevo y es que tanto Fernando Gorriarán como Pedro Aquino entran en la lista de transferibles de ambos equipos. Empezamos con Gorriarán. Vamos a hablar del jugador de Santos y es que sin duda alguna es uno de los más importantes en los últimos torneos. Un tipo que honestamente trabaja bonito con la pelota, un tipo que además de todo es de estos aguerridos que van y todo el tiempo están intentando hacerse del balón hasta el minuto 90. Sin embargo, en Santos su ciclo ya habría terminado y con 27 años de edad estaría buscando un nuevo destino, destino que podría ser precisamente el americano. Y por el lado de América tienen preparada la oferta ni más ni menos que Pedro Aquino para lanzarlo ahí, a ese lugar donde todos los negocios se arreglan y poder traerse a Gorriarán a cambio de Aquino. Si tú me preguntas, yo firmaría este trato. Ni más dinero para ti, ni más dinero para mí. Dos jugadores muy talentosos. Quizá el problema más serio de Pedro Aquino sean las lesiones, que lo alejaron mucho de la cancha, que a final de cuentas, América tiene que agradecer. Sé que no está bien como que agradecer las lesiones de un jugador, pero nos dio chance de dos cosas específicamente con el conjunto. Uno, ver a Naveda en cancha cuando todavía estaba el Piojo Herrera. Lo tomó como opción para sustituir constantemente a Pedro Aquino. Luego, cuando llegó Solari, entonces nos dio chance de conocer el talento de Fidalgo. Un Fidalgo que gracias a la soltura que quedaba en el medio campo por no tener a Aquino como titular, que era a final de cuentas su puesto, tuvo chance de ver más y más y más minutos hasta convertirse en lo que hoy conocemos, uno de los tipos más importantes con la pelota en los pies del fútbol de nuestro país. Así que Pedro Aquino, me parece a mí, caería muy bien en cualquier equipo de la Liga MX y en este caso la opción es Santos. Por lo tanto, quizá esto estaría cerca de cerrarse. Además de todo, tiene la misma edad, 27 años. La única diferencia es que Aquino es peruano y gorrearán uruguayo. Y hablando de jugadores talentosos, tenemos a Víctor Guzmán, un tipo que con Xolos ha demostrado que tiene muchísimo, muchísimo que hacer todavía en la cancha. Un tipo que además de todo, ahora que tuvimos todo este proceso de Tokio 2020, fue importante respecto a las decisiones que tomaría Lozano para integrar a la selección, porque sin duda alguna, Víctor Guzmán es importante, pero apenas tiene 20 años. En este instante tiene 20 años. Por lo tanto, muy joven, muchísimo que desarrollar. Xolos no debería quedárselo porque a su cortedad le conviene más venderlo. Además de todo, ¿quién lo está buscando? Pues ni más ni menos que Chivas. Chivas que querría cerrar así su primer fichaje de la temporada. Porque además de joven, es talentoso, pero tiene lo más importante que se necesita para jugar en el Guadalajara. Es mexicano. El defensa, por lo tanto, estaría llegando muy pronto. Según se dice, esta negociación avanzaría mucho en el siguiente par de semanas. Y ya para terminar, vámonos a hablar de información que tiene que ver con los mexicanos en el extranjero. Arrancando con Luis Chávez. Él ya te hablaba un poquito en las noticias, pero ahora vamos a hablar un poquito más. Y es que resulta que el jugador de Pachuca no regresaría después del Mundial. Así es, en tres países lo están queriendo. Portugal, España y Países Bajos son los que quieren hacerse de sus servicios. ¿Cuáles equipos? Bueno, pues empezando por España, el Rayo Vallecano quiere hacerse de sus servicios, pero el que más fuerte ha apostado hasta este momento es el Porto, que tiene además de todo relación muy cercana con el fútbol mexicano y especialmente muy cercana con Pachuca. Por lo tanto, este negocio podría cerrarse. Pero además de todo, otro equipo cercano a Pachuca, el PSB, que también querría lanzarse a pedirle otro jugador. Un PSB que ha obtenido buenos dividendos de haber traído jugadores de Pachuca. A lo mejor Guti no es exactamente el triunfador que llegó a ser Irving Lozano, pero la verdad es que es un jugadorazo y bueno, pues el PSB todavía dispone de él. Por lo tanto, Luis Chávez muchas posibilidades de salir. Él mismo anulaba la posibilidad de llegar a Guadalajara al decir que no lo habían contactado y que en este momento tampoco iba a estar platicando con ellos porque, bueno, pues al final Luis Chávez, recordemos, puede subirse a la lista de Qatar si se sube. Entonces, seguramente terminaremos viéndolo en Europa. Después de dos años de contrato empezó a sonar muchísimo que Chivas querría hacerse de los servicios de Gerardo Arteaga, pero estos dos años de contrato con el Genk todavía son a préstamo. Por lo tanto, bueno, pues tiene que regresar a Santos. Sin embargo, el Genk alza la mano, no te digo que antes que Chivas, pero sí por lo menos al mismo tiempo y quieren quedarse con Arteaga después del préstamo. Por lo tanto, estarían trabajando para cerrar el fichaje con 24 años de edad. Un lateral importantísimo para el fútbol de nuestro país que de repente se pierde la perspectiva porque la Liga Belga no es tan pública, pero que la verdad es que es de los mexicanos que más minutos suman al año en Europa y que además de todo es fundamental para el equipo. Por eso es que Genk quiere quedárselo. Chivas, a pesar de esto, se dice, haría el intento por hacerse de sus servicios. Pero bueno, en caso de que regrese primero Santos tendría que considerar si no se lo quiere quedar y luego, en caso de que dijeran que no, ya dárselo a Chivas. Por lo tanto, la opción de llegar a Guadalajara es complicadísima, pero bueno, pues ahí está, te la cuento porque es lo que ha sonado en esta semana. Y ahora sí, hasta aquí este video. Espero que lo hayas disfrutado. Una disculpa por mi garganta. Yo sé que no es el video más grato de escuchar, pero aquí están los fichajes, aquí están los rumores y espero que tengas un bonito fin de día. Espero que tengas una buena semana. Hoy que grabamos es lunes, pero si no es lunes cuando lo estás viendo, igual, ten un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.